... Gracias. detrás de cámara mucho esfuerzo, mucho compromiso mucho dinamismo y aquí vemos el resultado, auguramos 140 años más que se ve en el momento bueno todos los que escuchan las bandas ancianas alcancen y bueno celebrando esta fiesta como médico prometido el sentimiento de verdad muchísimas gracias, es un gran importante usted ha hecho su viaje comercial es decir, muchas personas y yo también siempre he dicho en el programa yo le dije, no, no, nada de la radio como dedas una comercial se puede muy breve agradecer a los? no se puede no se puede yo que apoya yo pido que de la radio que si funciona para la policía werk porque la montaño tiene la montaño que isola m Seguimos escuchando radio en las cocinas, seguimos escuchando radio en las casas, la radio es un importante institución que llegó a la casa, y para Dios no está, se ha llevado privacidad, para divertirnos, para irme a él, y llegó para quedarse. Y no me agrada dar las palabras de los representantes de la farmacéutica, y bueno, disfruten en el campo de carácter, que lo ven, gracias, tu ídolos, arroba farmacias a Gregorio Marín, y arroba farmacias a Gregorio Marín, gracias.